La infección del HIV puede no presentar síntomas y el único método para detectarlo es haciéndote un test. No hace falta orden médica ni estar en ayunas para hacértelo. Si te da positivo, podés empezar a tratarte y mantener una buena calidad de vida. Es rápido, gratuito y te lo podés hacer en cualquier centro de salud. Porque siempre es mejor saber. Acercate a los centros periféricos número 2 y número 3 de lunes a viernes de 15 a 18 horas. Es simple, es rápido, te estaremos asesorando y lo más importante es confidencial. Por todo esto, cuídate y elegí saber.